Muy buenos días para todas las conexiones de Radio Valenciana punto com hoy martes cuatro de junio. El señor Johnny Pernilla en la dirección general y que tiene el gusto, tu amigo de siempre, Constantino Estabrópulos, costal griego, certificado veintiséis mil ciento veintidós. Un saludo a cada uno de ustedes bien temprano que están conectados en sus hogares, lugares de trabajo, vehículos y donde quiera que se encuentren en la bolita del mundo disfrutando de nuestra programación en valenciana punto com y los datos de costa con sus bolitas traviesas. Bueno, en el día de ayer, ah, pero antes, antes. Llegamos gracias a tu spot y pico las taquillas del hipódromo en tus manos, cero cuatro veintiséis, seis cero cinco, cero ocho veintiocho, cero cuatro doce, dos cero cinco veintinueve cero cuatro, de la aplicación de ruleta de apuestas royal, de apuestas royal, descarga la aplicación de apuestas royal, ingresando, después juegas, ligas de ganar, y qué sabroso, mire, esta se me va la voz, qué sabroso, cobrar de inmediato con apuestas royal. Y la afiliación de Marisol y este servidor costa el griego Marisol por el cero cuatro doce, uno tres tres, cuatro ocho seis tres, y este servidor por el cero cuatro doce, cuatro dieciséis, seis uno seis siete. Bueno, ya vamos, ya vamos a responderle a todos nuestros amigos y amigas que están conectados a esta hora de la mañana disfrutando de nuestra programación. Saludos para los chuchumecos del sector dos de José Félix Rivas en Maracay, Medardo Antonio Anare y Carlos el Oscar, Oscar el rey del Cazabe allá en este sector de José Félix Rivas en Maracay. Saludos para Diamora en la UDA diecisiete de Caña de Azúcar, igualmente en la calle Boyacá. Saludos al poeta de Aragua, Carlos Calitos Rondón. Saludos Carlos y gracias por estar conectado a esta hora. Bueno, vamos, vamos a decirle que ayer, ayer como cosa rara, el quinientos treinta y uno para el caliente de las cuatro y treinta de la noche, quinientos treinta y uno, reventó a las cuatro y treinta de la tarde para el triple caliente. Información indicada en nuestro programa y no solo esto, oso, caimán dos veces, perro tres veces, águila dos veces, ballena y ardilla. Los seis animalitos que recomendamos temprano salieron todos. El día domingo, ayer les decía que el día domingo nos fuimos en blanco, primera vez con los animalitos que no acertamos ni siquiera uno, pero hoy, de mil por ciento, mil de averaje, con oso, caimán, perro, águila, ballena y ardilla. Y no solo esto, sino también, 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 el parley. Oigan bien, Philly de Filadelfia a la baja, Metropolitano de Nueva York, juego a la alta, Orioles de Baltimore, run line, Tigres de Detroit, a ganar, y los rojos de Cincinnati, juego a los rojos de Cincinnati, run line. Ahí estaba la orientación que ustedes quieren, que ustedes buscan para jugar los parley de las grandes ligas. A las diez de la mañana estaré dando los tres logros que nos gustan a esta hora de la mañana. Será como una tapita para mí, porque después, a golpe de entre once y doce el mediodía, ya estaré enviando la información completa para mis afiliados con el parley del Big Show. Me preguntan sobre la NBA y la gran final. Arranca el día jueves, jueves seis, jueves seis de junio, en el TD Garden de la ciudad de Boston. Los Maverick de Dallas y los Boston Celtic. Los campeones, el primero de la conferencia oeste, y el segundo de la conferencia oeste. Esto es el día jueves, para que todos estén pendientes de nuestra orientación. Que todo el mundo sabe que Media Roja de Boston, los Bruin de Boston, los Boston Celtic, los Patriots de Nueva Inglaterra, todos los equipos que tienen que ver con la ciudad de Boston, ahí está ligando Costa del Diego. Igualmente, los de Águila del Zulia, Gaitero del Zulia. Y hablando del Zulia, ayer, el equipo de brillantes del Zulia visitó a los Broncos de Caracas con una victoria para el equipo local, su sexto al hilo, sexta victoria al hilo. Y los Broncos, en mi opinión muy personal, dejaron mucho que desear, a pesar de que se pierde por seis puntos, el equipo local, los Broncos, tuvieron control durante todo el partido, sacando un último cuarto, más tranquilos. Cayeron un poquito en el estilo de juego de brillantes, que perdieron muchos balones en el encuentro de ayer. Y esto fue factor determinante en el marcador final. Pero enhorabuena para Broncos, que sigue en ascenso y en una buena racha, el día miércoles se van a enfrentar el equipo del Táchira, y el próximo martes, el martes que viene, que será 11 de junio, se van a estar enfrentando a los históricos trotamundos de Carabobo. Será un lleno total en el Papá Carrillo la próxima semana. Bueno, ahí tienen los resultados, nuestros aciertos, y vamos con la información de Marisol. A Marisol le agrada muchísimo hoy el 992, 992, 426, ay, no, esos son los de ayer. Ya, Marisol me estaba viendo, padrino, ya, tranquilo, esos fueron los de ayer. Los de ahorita salen, mira, Costa está dando esto de ayer de Marisol, mosca, que puede estar reventando hoy, puede reventar. Sobre todo el 427, que es el de la semana, la permuta de la semana, este 427. Vamos, entonces, Marisol, para hoy martes 4 de junio, con el 704-704-862-862 y 941-941, 704-862-941, la información de Marisol abierta para hoy. A las 10, les tengo los calientes, aparte de mi información, los calientes de hoy, así que pendientes, pendientes a las 10 de la mañana. No se me descuiden, a las 10 de la mañana vienen los calientes, el caliente del día domingo reventó, el 162, el mismo domingo, así que todos están esperando el caliente. Los animalitos para hoy martes, carnero, carnero, zorro, zorro, paloma, paloma, culebra, culebra, gallo, gallo y cien pies, cien pies, gallo, culebra, paloma, zorro y carnero. Marisol con el 704-862-941. A Marisol le agradan los siguientes animalitos, carnero y coincidimos, le gusta el gorila, vaca y hormiga. A Marisol le gustan el carnero, el gorila, la vaca y la hormiga. Ahí les dejo esa información, porque a las 10 regresaré con ustedes, con la información del parlé y tapa, las tres combinaciones que me agradan y los dos calientes, pendientes de los dos calientes en la mañana de hoy. Llegamos gracias a la aplicación de apuestas royal, descargándolo de tu teléfono inteligente, luego ingresas, buscas en ese amplio abanico de jugadas, de juegos y bueno, te juega, liga, liga con todo, gane a sí mismo en positivo, gane y lo mejor, cobrar de inmediato con la descarga y la aplicación de apuestas royal, la más buscada, la más descargada en todo el territorio nacional. Por cierto, ayer apuestas royal, tuvo su iglú allá en el papacarrillo, chicas estuvieron obsequiando franelas de apuestas royal y me han preguntado que cuándo vamos a llevar a Maracay a apuestas royal, pronto, 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 pronto este mes de junio. Vamos entonces también a decirle que llegamos gracias a tu spot hípico. Mis felicitaciones nuevamente para Sue y Mariela, porque cada día crece la familia de tu spot hípico. 15 combinaciones de todas las que hubo ayer, anteayer en el 5 y 6, están en tu spot hípico, más una gran cantidad de combinaciones con 5. Enhorabuena, tu spot hípico son más de 6 décadas de seguridad, confianza, calidez, tranquilidad que tú recibes con tu spot hípico. Por eso es que son las taquillas del hipódromo en tus manos, 0426, 605, 0828 y el 0412-205-2904. La afiliación de Marisol por el 0412-133-4863 y la de este servidor 0412-416-6167. Me despido con Johnny Pernilla, la dirección general y Dios mediante, en menos de dos horas, estaré de vuelta con ustedes con más de los datos de Costa y sus traviesas. Llévatelo, Johnny Pernilla. Escuchando Radio Valenciana, usted siempre gana. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Radio Valenciana. Escuchando Radio Valenciana, usted, amigo, siempre gana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video